Gusto en saludarles una vez más. Aquí tenemos un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática, también conocido como la ley de coulomb, donde tenemos un triángulo rectángulo y en sus vértices tenemos cargas eléctricas, una carga Q1 positiva de 5 microcoulomb, una carga Q2 positiva de 3 microcoulomb y una carga Q3 negativa de menos 1 microcoulomb. El objetivo es hallar la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga Q3. Para poder hallar la magnitud de esta fuerza que actúa sobre esta carga debido a la carga Q2 y a la carga Q1, lo primero que debemos hacer es dibujar un plano cartesiano. En dicho plano cartesiano vamos a ubicar el triángulo rectángulo tomando en cuenta que la carga en estudio es la carga Q3 y ella se debe ubicar en el origen de coordenada. Al dibujar el triángulo rectángulo en este plano cartesiano quedaría de esta manera, donde acá tenemos la carga Q1, aquí tenemos la carga Q2 y aquí la carga Q3 y acá se forma un ángulo de 30 grados. Ahora bien, después de ubicar el triángulo rectángulo en el origen de coordenada, tomando en cuenta que la carga en estudio es la carga Q3, entonces el segundo paso sería hacer la representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre la carga Q3. Como la carga Q1 es positiva y la carga Q3 es negativa, entre estas dos cargas se manifiesta una fuerza de atracción. Significa que la carga Q3 se acercaría a la carga Q1. Ese acercamiento se representa por medio de un vector que lo voy a identificar con la variable F13, que significa magnitud de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Desde este vértice o desde esta carga también saldría un vector, pero como mi interés es lo que ocurre acá en la carga Q3, ese vector no lo voy a representar. Por otra parte, como la carga Q2 es positiva y la carga Q3 es negativa, entre ambas cargas se manifiesta una fuerza de atracción y esa atracción se representa por medio de un vector que va dirigido desde la carga Q3 a la carga Q2, que lo voy a identificar también con la variable F23, que significa fuerza que la carga Q2 ejerce sobre la carga Q3. Desde esta carga también saldría un vector hacia la carga Q3, pero ese vector no lo voy a representar. Para hallar la magnitud de esta fuerza, la fuerza 1,3 y la magnitud de la fuerza 2,3 se usa la ley de Coulomb. Como son dos fuerzas, usaríamos la ley de Coulomb dos veces. Para la magnitud de la fuerza 1,3 se conoce la constante electrostática, se conoce la carga Q1, se conoce la carga Q3 y la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 3 también la conocemos, que son 10 centímetros. Para la magnitud de la fuerza 2,3 se conoce la constante electrostática, se conoce la carga 2,3,3, pero la distancia de separación entre la carga 2 y la carga 3, que es esta distancia, no la conocemos. Para hallar esta distancia vamos a usar razones trigonométricas, tomando en cuenta que aquí tenemos un ángulo de 30 grados y que este segmento se le conoce como el cateto adyacente porque está más cerca del ángulo, entonces usando la razón trigonométrica coseno podemos hallar esta distancia de separación. Recuerda que el coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es la distancia de la carga 2 hasta la carga 3, dividido entre la hipotenusa, que en este caso serían 10 centímetros. 10 centímetros lo vamos a escribir en el primer miembro multiplicando al coseno de 30 grados. Nos quedaría entonces 10 centímetros multiplicado por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 dividido entre 2. Seguramente si calculas el coseno de 30 grados en tu calculadora te va a dar 0,86 una serie de números decimales, que es lo mismo que este resultado que tengo yo acá, raíz de 3 sobre 2, dividimos 10 entre 2 y eso nos daría 5. Podemos concluir que la distancia entre la carga 2 y la carga 3 va a ser igual a 5 multiplicado por la raíz de 3 centímetros. Como ya conocemos esta distancia, entonces podemos hallar la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta otra fuerza. Sustituyendo entonces tenemos que la constante electrostática es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, la carga Q1 es de 5 micro coulomb, estos micro coulomb debemos transformarlos a coulomb. Escribimos entonces 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso iría multiplicado por la carga Q3, la carga Q3 es de menos un micro coulomb. Al sustituir no es necesario colocar el signo. Ok, entonces colocamos 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. No se coloca el signo porque lo que estamos buscando es la magnitud de la fuerza electrostática y esa magnitud es siempre positiva. La distancia de separación entre la carga 1 y la carga 3 es 10 centímetros, pero estos 10 centímetros se deben transformar a metros. Significa que 10 centímetros lo dividimos entre 100 y lo elevamos al cuadrado. Haciendo uso de tu calculadora multiplicas 9 por 10 elevado a la 9, por 5 por 10 elevado a la menos 6, por 1 por 10 elevado a la menos 6, le das igual y ese resultado lo vas a dividir entre 10, colocas paréntesis, 10 entre 100 y eso lo elevas al cuadrado. Y te debería dar como resultado que la magnitud de esa fuerza es de 4,5 newton. Esta fuerza es de 5, de 4,5 newton, perdón. Nos disponemos ahora a hallar la magnitud de la fuerza 2,3. Sustituyendo entonces tenemos que la constante electrostática es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga 2 es de 3 micro coulomb. Transformamos de micro coulomb a coulomb. Escribimos 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. La carga Q3 es de menos un micro coulomb. No colocamos el signo y escribimos 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. La distancia de separación desde la carga 2 hasta la carga 3 es 5 por la raíz de 3. Esto debemos dividirlo entre 100 para transformar de centímetros a metro y eso lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos 9 por 10 elevado elevado a la 9 por 3 por 10 elevado a la menos 6 por 1 por 10 elevado a la menos 6. Ese resultado lo dividimos, colocas paréntesis, 5 por 10, 5 por raíz cuadrada de 3 dividido entre 100 y ese resultado lo elevas al cuadrado y vamos a obtener que la magnitud de esa fuerza 2,3 es igual a 3,6 newton. Como ya conocemos la magnitud de la fuerza 1,3 y la magnitud de la fuerza 2,3 entonces vamos a poder hallar la magnitud de la fuerza resultante y para hallar la magnitud de esa fuerza resultante vamos a aplicar el método del paralelogramo. También se puede aplicar el método de las componentes pero para este caso voy a aplicar el método del paralelogramo. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Ok, quitamos el triángulo que teníamos acá y únicamente dejamos los vectores. Vamos a trazar un segmento de recta paralelo e igual tamaño a este vector que sale desde este vértice hacia la izquierda. Quedaría de esta manera y vamos a trazar un segmento paralelo a este vector que es un segmento que saldría desde este punto hasta acá. Se uniría con esta recta paralela y al unirlo entonces desde el origen hasta este extremo trazamos un vector y esa sería la magnitud de la fuerza resultante. Para nosotros hallar la magnitud de esta fuerza resultante entonces únicamente necesitamos la magnitud de la fuerza 1,3 que la conocemos 4,5 newton. Necesitamos la magnitud de esta fuerza 2,3 que también la conocemos que es 3,6 newton y necesitamos el ángulo que se forma acá. Para hallar el ángulo que se forma acá entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Si tú te das cuenta entre el eje y este vector y este vector y una línea imaginaria que podemos trazar acá se va a formar un triángulo rectángulo tal cual como lo ves acá. Recuerda que en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto que mide 90 grados que se está formando acá. Si te das cuenta entre este segmento y este segmento se forma 30 grados significa que acá tenemos 30 grados y si acá se forma 30 grados entonces en esta área vamos a tener 60 grados. Por otra parte la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo suma 180 grados y aquí tenemos 90 le sumamos 60 son 150. Quiere decir que en este vértice tenemos 30 grados que sumados 30 más 90 más 60 nos daría 180 grados. Acá se forma un ángulo llano. Ese ángulo llano mide 180 grados. Si a 180 grados le restamos 30 grados nos estarían quedando 150 grados y este es el ángulo que nosotros necesitamos. Aplicando la ley del coseno entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza 1 3 al cuadrado más la magnitud de la fuerza 2 3 al cuadrado menos el doble producto de la magnitud de la fuerza 1 3 por la magnitud de la fuerza 2 3 por el coseno del ángulo. Sustituyendo toda esta información tenemos que la magnitud de la fuerza 1 3 son 4,5 newton. Acá lo tenemos. La magnitud de la fuerza 2 3 son 3,6 newton menos 2 que multiplica la magnitud de la fuerza 1 3 4,5 newton y la magnitud de la fuerza 2 3 que son 3,6 newton multiplicado por el coseno del ángulo que son 150. Haciendo uso de tu calculadora entonces la magnitud de la fuerza resultante que es este vector que tenemos acá es 7,82 newton. Hasta aquí este ejercicio espero que sea de gran ayuda para ti para tus estudios. No olvides suscribirte al canal dale click y comparte este vídeo y nos vemos en una próxima entrega.